Estos son los titulares más importantes de este 19 de julio. La MUT dio a conocer plan de gobernabilidad destacando atención humanitaria, plan de ataque de inseguridad y superar la pobreza. Héctor Rodríguez dijo apostamos al diálogo ya que la oposición no quiere negociar. Gobernador de Anzuategui responsabiliza a Gustavo Marcano y Armando Armas por asesinato de mototaxista en Lechería. Al Magro dijo en el Senado de Estados Unidos las sanciones deben apoyar al pueblo venezolano y presionar al régimen de Maduro. La Haya confirma recepción de denuncia contra Maduro. Aseguran que 500 empresarios están en desacuerdo con paro convocado por la oposición. Casi mil personas se vieron afectadas por el paso de la tormenta Don en Venezuela. Los invitamos a seguirnos a través de arroba noticias de aquí y arroba noticias de aquí TV.